Profesionales obstétricos y alumnos participaron de la reflexión sobre el parto respetado en una jornada organizada por la Facultad de Humanidades junto al Colegio de Obstétricos Provincial. Luego de la proyección del documental Parir, Patricia Rosenberg promovió el debate sobre la maternidad, el embarazo y la contención para dar a luz. Desde la Secretaría de Vinculación de la UNCE promueven actividades del programa Red de Mentores dependiente del Ministerio de Producción de la Nación en virtud de generar un registro de profesionales que orienten a nuevos emprendedores. Bueno, Red de Mentores es una herramienta que lanzamos este año en todo el país en 25 sedes que consiste en valerse de la trayectoria y la experiencia de los mentores que son personas con trayectoria en el mundo emprendedor que quieran transmitir sus conocimientos a emprendedores que estén arrancando sus emprendimientos. Estamos aquí en la UNCE que se suma a esta Red Nacional de Mentores que ya cuentan con más de mil mentores en todo el país, más de 40 aquí en Santiago, que ya están muy entusiasmados y dispuestos a comenzar la mentoría que va a durar un lapso de tres meses y creemos que va a generar un impacto muy grande en los emprendedores de aquí de Santiago. Alumnos del curso de inglés internacionalizado de la Facultad de Sactas desarrollaron un encuentro en el día de la ingeniería. Los estudiantes se dividieron en grupos según los niveles de aprendizaje y expusieron oralmente en la lengua extranjera sobre la cultura general de diversos países y personalidades que contribuyeron a la humanidad. Egresados y estudiantes participaron de un taller sobre la mujer ingeniera abordando los desafíos, el rol social e inserción laboral de las profesionales femeninas en el sector. Esta actividad tiene su origen en un programa que se denomina Mujer en la Ingeniería que fue presentado por la ingeniera María Teresa Garibay en la reunión del CONFEDI que se ha realizado hace poco, 31 de mayo y 1 de junio. En ese momento se vio la importancia de fortalecer el rol de la mujer en la ingeniería y qué mejor que hablar de la mujer en la ingeniería en el mes de la ingeniería. Se dio la apertura del torneo de fútbol El Mundial se Juega en la UNCE, organizado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, iniciando los partidos que jugarán los estudiantes en consonancia al evento futbolístico mundial. Cada cuatro años que se juegan los mundiales, la misma metodología, o sea, hemos llamado una inscripción de listas de buena fe de equipos de fútbol. El día jueves se ha hecho el sorteo, o sea, los chicos al azar sacan un país al cual van a representar y de ahí en más se conforman las zonas del mundial y se juegan los torneos los sábados a la mañana y algunos días de semana a la noche. Bueno, aquí hay chicos de distintas facultades, de las cinco facultades, o también pueden armarse las listas, combinando facultades, combinando carreros, así que con amigos o con compañeros de estudio. En el día de conmemoración del centenario de la reforma universitaria, estudiantes, docentes y trabajadores de todo el país se manifestaron contra el ajuste en las universidades. Como en todo el país, estamos aquí reunidos, como ven ustedes, con los centros de estudiantes y los docentes, vamos a entregarle un petitorio, una proclama nuestra local a nuestro rector para que discutamos la problemática nacional con respecto a los 100 años transcurridos y el estado actual donde nos encontramos, donde el recorte a las universidades de 3 millones 500 mil pesos va a impactar negativamente, así que bueno, la preocupación ha llegado ya a todos los niveles, por eso ustedes ven y queremos con esta acción activa en la calle, queremos entregarles comunicado a la universidad toda que estamos en problemas gravísimos en la educación pública y gratuita. Gracias por ver el video.